Para nuestro porvenir, una sonrisa en tu mirada, una luciérnaga en tu camisa, una cometa en tu maleta, una estrella en tu zapato, una campana en tu bolsillo, un ringlete para los nuevos vientos, una luz para la Universidad Pedagógica Nacional. Vigilia Pedagógica, por la nueva sede de la Universidad que queremos.